La Confederación Empresarial y Caja Rural de Teruel han presentado una nueva campaña de la tarjeta Amiga. Además de la gratuidad y de las facilidades en el pago, en esta ocasión el uso de la tarjeta incorpora otro tipo de ventajas, como el sorteo de 1.200 bolsas plegables y dos premios de 2.400 euros hasta el próximo 15 de diciembre. Para que este dinero se quede en la provincia y se quede en los comercios, porque el objetivo de la tarjeta Amiga es incentivar el consumo de los productos de la provincia de Teruel en los comercios pequeños, en los comercios que están adheridos. La idea es hacer los 2.400 euros repartirlos en unos bonos de 20 euros para que se puedan gastar en los comercios. Lo que se pretende con la puesta en marcha de estas medidas es animar a los turolenses a que consuman en la provincia con el fin de reducir los 60 millones de euros de gasto evadido que se registran cada año. Creo que en este país hay en pocos sitios donde hay una tarjeta que se utilice de una manera provincial para dos formas de pago que, como sabéis, esta tarjeta tiene, que es tanto de débito como de crédito. Y sobre todo en este caso le queremos dar un impulso importante, porque la situación económica actual, sabéis que en el comercio de la provincia, pues obviamente como en todos a nivel general, han caído de una manera importante en las ventas. La campaña se lanza ahora para aprovechar el tirón de las compras navideñas. Uno de sus objetivos es equiparar al pequeño comercio con las ventajas que ofrecen las grandes superficies. Es una herramienta más de marketing, la tarjeta de esas grandes superficies, y nosotros lo que tenemos que ser es hábil. El pequeño comercio tendrá unas desventajas con respecto a la superficie, posiblemente el precio, porque no puede manejar esos volúmenes, y tiene unas ventajas como son la cercanía y el servicio. Bueno, pues si le añadimos, si por lo menos minimizamos el impacto que van a traer las tarjetas de las grandes superficies con una tarjeta propia, pues ni el seguro es que la de las antiguas. En estos momentos la tarjeta Amiga cuenta con 13.000 usuarios en la provincia de Teruel.